Españoles, Franco ha muerto. Por fin Franco ha sido exhumado, los restos del dictador ya no descansan en un mausoleo. Una indignidad y un insulto para las miles de personas que luchamos por las libertades, ninguna democracia que quiera ser moderna o quiera ser avanzada puede rendir honores a dictadores y a dictaduras. A partir de aquí quedan un montón de acciones políticas dentro de un pacto de Estado a favor de la memoria democrática. Aquí en Aragón en la pasada legislatura conseguimos aprobar una ley de memoria democrática, fruto del enorme trabajo de las asociaciones memorialistas, que son las que están intentando romper la imposición de la historia y releer un pasado en el cual hay que reconocer la resistencia de miles de personas que estuvieron trabajando en la República por la democracia. Ahora es el momento de impedir que haya ninguna calle que rienda honores a franquistas, sacar de las cunetas a esas personas que trabajaron por nuestras libertades y que a día de hoy sus familiares todavía están reclamando justicia. Que se sepa cuántas propiedades de la familia de Franco se apropiaron indebidamente y gracias a la dictadura franquista. Y cómo no, que se quite cualquier reconocimiento a gentuza torturadora como Billy el Niño que atacaron los derechos fundamentales de miles de personas. Hoy es un día para celebrar en un momento electoralista elegido por Pedro Sánchez, pero en definitiva una exhumación de Franco que era necesaria para una democracia que tiene que seguir avanzando en el reconocimiento del pasado de las personas que defendieron la democracia y la República y que tenemos que seguir construyendo un mundo de libertades y de democracia para todas las personas. Esto ocurre en decenas de municipios de Aragón y en concreto en la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, con la calle Gonzalo Calamita, rector de la Universidad de Zaragoza en el año 36, responsable de la depuración de profesores y profesoras de la Facultad de Medicina, entre otras, junto con Domingo Miral, otra calle muy cercana a este barrio. El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha bloqueado el cambio de varios nombres de calles en reemplazo de otros nombres propuestos como científicas feministas, personas que realmente se merecen un reconocimiento por parte de esta ciudad. El cambio de nombres de las calles, un pequeño paso al lado de la dignificación. real de las víctimas, como es su exhumación de las cientos de fosas comunes a lo largo y a lo ancho de Aragón.